Ayer hubo un cambalache, hubo un problema, hubo un castigo a una selección centroamericana, una selección que había ganado pues obviamente su boleto a lo que es Copa Oro, de esos temas que uno no entiende, uno de esos temas administrativos de gente que está en el fútbol pero que quizás conoce detalles importantes de lo que es administración deportiva. Nicaragua queda fuera de la Copa Oro, alinearon un jugador que fue naturalizado pero salió del país cinco meses y eso lo inhabilitaba. Fue un tema de esos que obviamente la CONCACAF reconoce, les pegan con todo, los sacan de la Copa Oro y también obviamente los mandan al grupo B de lo que es la Liga de Naciones. En este caso para Guatemala no sé si es bueno o malo, Gabriel, porque creo que aunque están enfocados en la Copa Oro pues también tienen que empezar a ver lo que es el tema de Liga de Naciones y lo que sí concierne en Copa Oro a Guatemala es que bueno, Trinidad y Tobago no va a estar en el grupo de Guatemala, en el grupo definitivo porque con esta suspensión Trinidad y Tobago avanza al grupo A donde está Nicaragua, el grupo de México y Antigua y Barbuda ocupará el lugar de Trinidad y Tobago en esa ronda preliminar. Tiene que afectar a Guadalupe y luego Granada y Guyana también hacen su serie particular y el ganador de esa serie es el que estará en el grupo de Guatemala. Así que o es Guadalupe o es Antigua y Barbuda o es Granada o es Guyana el rival de Guatemala en el grupo de... Lo vamos a saber el 20 de junio. Exactamente, así que no sé, ¿te parece que le conviene o no le conviene a Guatemala que le quiten a Trinidad y Tobago de la Copa Oro pero se la pongan en la Liga de Naciones? Aunque no sabemos el calendario pero va a formar parte de ese grupo, es una posibilidad que lo enfrente. Mira, yo creo que si Guatemala a estas alturas está esperanzado en que le quiten rivales en el futuro, estamos jodidos, ¿no? Yo creo que hay que enfrentarlos a todos y lo que hay que hacer es exigirnos como equipo futbolero, como país futbolero, mejorías porque de nada sirve. Vuelvo y repito, que le ganes a las Islas como pasó ya, de hecho, en la última Liga de Naciones recordarás ganar 10 a 0, 9 a 0, 10 a 0, 9 a 0. Si el partido que tenías que ganar no lo ganaste y eso te terminó sacando de la posibilidad no solo del ascenso a la Liga A, sino también de poder tener mejores expectativas en la eliminatoria mundialista. Yo creo, a mí me habría gustado sinceramente a manera de revancha porque Trinidad no fue tan superior a Guatemala pero nos gana por esos horrores, Trinidad no tiene nada, pero es duro decir esto, si Trinidad no tiene nada entonces ¿qué tendremos nosotros, no? Ah no, pero es que nada, nos ganaron y punto, así fue en este amistoso. Me habría gustado coincidir una vez más con Trinidad y Tobago, te lo digo particularmente, más allá de que ahora no esté y vaya a ser en la Liga de Naciones, a mí sí me hubiera gustado enfrentar a Trinidad pronto, pronto, ya. Exactamente, yo también creo que para subir de nivel tienes que primero espantar tus fantasmas, Trinidad y Tobago ha sido pues una piedra muy, pero muy pesada siempre en lo que es el camino Chapin en cualquier torneo regional, llámese eliminatoria, bueno, si no hablemos del 2005-2006, que creo que es la derrota más fea que ha sufrido Guatemala ante los trinitarios. Dice Eddie Álvarez, siendo honesto al profe de Temaná, ya le está dando una idea de juego a la selección guatemalteca, el problema es el material humano. Ejemplo, el caballo Robles, el caballo, perdón, dice Robles, Cuilapa, etcétera. Bueno, yo creo que al final de cuentas, siempre lo he dicho, el 80% de una selección es el material humano y el 20% es el entrenador. Ahora, si haciendo una amalgama de ambos aspectos no dan la talla, pues, o falta equipo o falta entrenador, no hay un... Yo creo que tiene razón el amigo que nos escribe, nuestra materia prima no es la mejor, pero no es la mejor hoy, no es la mejor de ayer, la de hace 15 años. Habían algunos jugadores, pero igual no pasó mayor cosa, entonces es eso, la materia prima, producimos muy pocos jugadores y cuando producimos tan pocos jugadores es bien difícil, es bien difícil, dime, un lateral de categoría por el lado izquierdo, no tenemos, es que no hay, ¿sí? Con ese perfil zurdo que digas que va, que viene, que no solo te marca, sino se convierte en una alternativa de ataque, es que no lo tenemos. Y en función de eso, y antes de pasar al último tema, Cristian, ¿cómo considero después de lo visto contra México y Trinidad y Tobago que Guatemala puede alinear este jueves contra Costa Rica? Hagen a la puerta, creo que Hagen es inamovible, debe ser titular, me da la sensación de que es un guardameta muy serio. Herrera, Aarón Herrera que va a debutar por la derecha, Ardón va a repetir con muchas probabilidades por izquierda, Pinto y Gordillo, Pinto ha sido capitán mucho tiempo y Gordillo si lo traes de Brasil es para que juegue, ¿no? Después Mejía también repite por un costado, por el otro Chucho López, Sarabia es de los más consentidos, digamos, por Tena, junto a Castellanos. Tengo mis dudas, si va a salir con doble punta, sería Rubio, Rubín y García, y si no es García que lo pudiera sentar porque llega Rubio para meter delante de los cuatro que ya te dije, otra vez a Galindo que le gusta mucho y entonces sería un 4-5-1. Pero es lo que yo creo que tenemos hoy por hoy, no hay más para enfrentar a los ticos. Eso te iba, cuando me estaba tomando la imaginación te iba a preguntar si no crees que incluye nuevamente a Galindo, que creo que es como su caballito de batalla, ¿no? Siempre en ofensiva, como es el jugador más polifuncional, podemos decir, no tenemos un 10 natural, no tenemos un 10 en esto. Entonces, yo creo que están de alguna manera tratando de probar con distintas piezas y Galindo creo que es lo más cercano, al menos a mi juicio, a lo que sería un número 10. Dice Don Roberto SS, no comparto con ustedes sobre Tena, lo contrataron para clasificar al Mundial en el 2026, ¿no? Para ganar amistosos al final, se verá si cumple el objetivo y ahí si diremos fue o no un fraco. ¿Esto lo dice quién? ¿Roberto? Roberto. No sé en qué momento escucharía a él o entendería a él que estamos diciendo que lo contrataron para ganar amistosos. De ninguna manera. A mí me da igual que gane o que pierda a los amistosos. Lo que quiero ver es progresos en el funcionamiento del equipo. Lo dije al inicio, tal vez Don Roberto no lo escuchó. ¿De qué me sirve a mí que le metan 4 o 5 a los ticos el jueves? ¿De qué me sirve a mí que le metan otros 3 a Venezuela el domingo si a la hora de rajar o cote no pasa absolutamente nada? No. Yo no sé en qué momento quizás él lo malinterpretó, pero a mí no me interesa que Tena hagan amistosos. En absoluto. Lo que quiero ver es progresos, mejorías, automatizaciones. Eso es lo que uno quiere ver en una selección. Y es lo que estamos hablando también, Roberto, que si el equipo mejora en cuanto a su material humano, porque es lo que estamos hablando, si llega alguien a aportar, si llega un refuerzo, si llega alguien de la MLS o que se supone lo naturalizaron para que pudiera jugar y mejorar y no lo hace, entonces obviamente hay que empezar a entrar en la discusión si realmente fueron necesarios todos estos procesos para poder llevarlos o si finalmente se pudo resolver con jugadores locales. Ese es el tema también de conversación. Dice el Pim Plata, no creo que sea el ex goleador de Municipal, pero bueno, Don Pim Plata dice, Guatemala está haciendo el desgaste en defensa y movimiento, pero al final de nada sirve bien si no hacemos goles. Bueno, fue lo que también hablamos, mi estimado Pim Plata, al principio que, bueno, podemos tocar mil veces la pelota, podemos jugar al tiquitaca, podemos hacer triangulaciones muy bonitas, pero si son lejos del arco rival, pues de nada sirve, ¿no? Al final de cuentas, o sea, lo decíamos así, tan simple como el ABC, ¿no? Aquí se gana o se pierde, y para eso se requieren goles. Entonces, si no lo estás convirtiendo, pero te lo están convirtiendo, hay un tema de discusión, ¿no? O sea, ¿para qué llevas un defensa en la MLS si no mejoras en defensiva? ¿Para qué llevas un delantero en la MLS si no metes goles? Ese es el punto importante de esta discusión, y por supuesto, también ya hablábamos con Gabriel, cambio de rivales en lo que es el grupo D de la Copa Oro, veremos qué tanto afecta a Guatemala la presencia de Trinidad y Tobago, la ausencia, perdón, de ese grupo, porque era pues el rival que más se perfilaba para estar ahí, y mucha gente dice, bueno, ¿se le puede hacer partido a Canadá en la Copa Oro? Bueno, mañana, de hecho, voy a estar en la práctica de Canadá, que están allá aquí en Las Vegas, para lo que es la final de la Liga de Naciones, y a cualquier equipo se le puede hacer partido, pero bueno, estamos hablando de equipos que están dos, tres pasitos adelante de Guatemala, y por supuesto, yo creo que hay que apuntar a los otros rivales, ¿no? abajo de Canadá, esa era parte de la discusión, en su momento Cuba, que ya está ahí, y por supuesto, el otro equipo caribeño, creo que es ahí donde se juega el boleto a la siguiente ronda a Guatemala, que de hecho, si pasara segundo, le tocaría en Cincinnati, no lo que son las cosas.